Música 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 Y los señores con los manos en el casillo la salen en esa canción. Espero volver a llorar por el tránsito. Espero que el suyo sea tan bueno. No lo he volado. Fuego con mi bienca, mi bienca, mi bienca. Espero que el suyo sea tan bueno. Espero que el suyo sea tan bueno. Se lo sube. Se lo están viendo, corrujo. Espero que el suyo sea tan bueno. No lo he volado. Subeina, ¡se lo suyo! Es yo solo que el suyo sea tan bueno. No lo he volado sino con tusinhas. Me lo he volado. Espero que el suyo sea tan bueno. Se lo suyo sea tan bueno. Quiero que el suyo sea tan bueno. Y yo esté bien al nyarte p spirits. ¡Ostras, voy! que no me enamoró No hay dolor y eso de sentimiento morre A ver si, ganando, cortito, tres, tres No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor 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 Y espero que no te pierdas Y que no te pierdas Y que no te pierdas Y que no te pierdas No hay dolor, no hay dolor Espero que otro amor Me toque el corazón No quiero que me trajene Deberte un ángel No hay dolor, no hay dolor Y que no te pierdas Y que no te pierdas Y que no te pierdas Ese rato del rato San Luis Contosí Tamaulipas Marilas de Taro Marilas de Taro Marilas de Tua Cáceres Y nos queremos ver a ganar a todos A ver como van a dentro de la casa ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal! 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 Enloquecer, desloquecer Y de tu mago que sigue Dios Y voy para sus quince Para bailar el seba es que yo me vi Antes de vivir Ahora sí que se escucha fuerte ¿Cuándo es que vas a volver, tu hijo? Y me tiendes a los callos Si no me voy a dudar Puedes tener alas que estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver, tu hijo sin pensar? ¿Cuándo es que vas a volver, tu hijo sin pensar? Yo el único de guiada estoy enamando ¿Cuándo es la raza de Atlanta? ¿Le gustan los caminos que se echen un grito? La raza de Chihuacán La raza de Chihuacán, la raza de Pesar, el guerrero de Atlanta Un saludo a los colombianos, le doy a los colombianos, le doy a los colombianos, le doy a la raza, saludos Colombia. Suena que bonito, Montes. Un problema muy preciso de banquete, con varios años de hoy, su muñeca un escala, un imagen de madre, que en el cuello no hay volcada. Una roca por el cuello, de cristal y de caudil, que caben 36 kilos, por cuaresmen y a cruzado. Llevo y seguro de sí mismo. Al que la hará, la llego de sin baile, dichas veces mi herido, quien no hay que ayudar, Yo te amaro muchas gracias, sin ir más y abandonaré Yo te amaré sus espíritus, yo te amaré sus espíritus Para donde va mi vida, mi hijo para cantar Que hoy te llegas donde yo vivo, a ver, mi hija me vas a cantar Que hoy te amaré sus espíritus, yo te amaré sus espíritus Para que Dios te bendiga y que te venías muy fuerte Con una sonrisita, acelerar otra virgen de mirar bien discretamente Pulsiones a la imagen Mientras se ha ido muy atrás, prueba la cancha de barrosa Alguien a la mente va a ver, que es súper bien poderosa Le ya pide por su hijo Que les salvan de más cosas Con una sonrisita, acelerar otra virgen de mirar bien Le ya pide por su hijo Le ya pide por su hijo Le ya pide por su hijo Con una sonrisita, acelerar otra virgen de mirar Con una sonrisita que tradicional es la virgen de mandal Se llama La Diracita ¡Gracias! 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 Todo lo que ha vivido, que te acaso, pero yo se cante con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!